Oye, parece que ya tiene fecha de estreno la película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno o dos, ¿no? Que va a ser el primer anuncio de una película que escuchamos en el confinamiento. Parece que se va a estrenar el 7 de agosto, en medio de un montón de incógnitas, supongo, ¿no? Bueno, yo espero que ya para el 7 de agosto las incógnitas estén despejadas. Yo creo que el anuncio es lo que decimos. ¡Ay, por favor! Hay que cruzar dedos, poner velas, no sé, hay que hacer de todo para que eso sea posible. Yo soy súper positiva, yo quiero pensar que sí. Pero además, si eres el primero en estrenar, no tienes competencia, solo se te puede ver a tu película. Eso está guay. Bueno, pero... No, va a ser maravilloso. Solo nosotros, en todas las salas, se puede ver. Todo lleno de vuestra peli. ¿Y qué tal es Santiago como director? Pero dime la verdad, porque todos sabemos cómo es Santiago. O sea, todos los de esa mesa le conocéis, ¿no? Todos lo conocemos. O sea, vengo yo a desmontar el... No, pero es que yo me entiendo muy bien con él. Yo siempre le he hecho piropos. Sí. Yo creo que... Qué raro. No, pero hace un muy buen ambiente en... Está preparando la tercera, ¿sabes? ¡Papá! Claro, que tiene mucho bien en los libres. Es una broma. Nueva película y haciendo bizcochos, porque está todo el rato haciendo de comer. Es una broma. Que me entiendo muy bien con él. Creo que nosotros somos muy diferentes de carácter. Yo soy súper positiva y siempre es, todo va a salir bien, Santi, todo va a salir bien. Él es más realista, voy a decirlo así. Está muy bien que me hagas este entrecomillado, voy a decirlo así. Claro, que es un poco... Lo he hecho así, pero bueno, es más realista. Yo veo el lado bueno, vamos a decirlo así. A nosotros, a Santiago y a mí nos operaron del menisco a la vez. Viví todo ese proceso. Recuerda que soy su mujer en la ficción. Ah, claro. Claro, entonces estuviste... Porque estaba amargado porque yo ya estaba aquí caminando y bailando y todo. Y él tenía que ir con muletas todavía y decía, es que me pasa todo a mí. ¿Por qué tú puedes caminar y yo no? Y bueno, en fin.